hola amigos como están bienvenidos a tu canal de cocinando con marilyn hoy les voy a preparar un riquísimo pastel de arroz no necesariamente lo voy a hacer con un arroz fresco del día sino es un arroz del día anterior que me quedo entonces para no tenerlo ahí a veces nos cansamos de hacer arroz chaufa y otaku taco entonces vamos a hacer un pastel de arroz bueno acá tenemos el arroz desgranado tenemos acá media cebolla picada en cuadritos tenemos tres dientes de ajo sazonador orégano queso fresco rallado jamón inglés láminas de queso edan seis huevos y por último tenemos acá media cucharita de pimienta bueno como les decía que es el arroz bien limpiecito le saqué todos los negritos que tiene ves como que se nos vaya a poner un poquito tostado el arroz bueno por otro lado tenemos la sartén ya esté en el fuego que vamos a poner a freír la cebolla el ajos y la pimienta bueno ya está listo vamos a freír nuestra cebolla vamos a mover para que no se vaya a quemar lo que queremos nada más es que se ponga transparente que se haga bien blanquito como una cremita vamos a ir cuidándolo vamos a acercar la cámara más para para que puedan ver y en este en este punto vamos a agregar la de los ajos vamos a mover también y enseguida vamos a agregar la pimienta bueno tanto el ajos como los condimentos es a gusto de cada uno a mí me gusta bastante el ajos por eso yo le agrego tres dientes de ajos o tres papitas de ajos ya depende de cada uno bueno una vez bien doradito esta cebolla este aderezo lo vamos a reservar para empezar a licuar nuestros huevos para empezar a hacer la masa la mezcla de nuestro pastel bueno ya está vamos a reservar esto apagamos el fuego y listo bueno por otro lado tenemos acá ya la licuadora que nos está esperando ya pusimos los seis huevos bueno yo agregué seis huevos si ustedes desean pueden agregar este mejor empecemos con seis huevos depende cómo va quedando la masa si es seco ya van agregando dos huevos más o tres huevos más para que no salga no nos salga muy seco el pastel bueno vamos a reservar también este batido y acá tenemos nuestro molde que vamos a agregar un chorro de aceite si desean pueden agregar mantequilla en vez de aceite para que no se nos vaya a quemar el pastel para que tenga una base como freírse por debajo bueno acá está nuestro arrocito ya bien desgranadito que vamos a empezar a agregar todo lo que es el el batido del huevo bueno por otro lado hay que esparcirle bien el aceite al molde bueno vamos a agregar acá este los seis huevos este por si acaso yo ya puse el horno a calentar hace 15 minutos más o menos que el horno ya está le puesto en 150 grados y que vaya calentando en cuanto acabemos de hacer el pastel cuando ya está toda la mezcla listo vamos a agregar inmediatamente bueno acá acabo de agregar también el sazonador y el orégano luego vamos a agregar el sofrito que hicimos la cebolla el ajos y la pimienta también estoy agregando el jamón inglés ya tiene todo eso preparado ya esas mezclas ya está todo acá ya lo agregue vamos a mezclar bien y vamos a echar la mitad de queso rallado hay que mover bien para para que todo se vaya a mezclar por si acaso no le agregue sal porque el queso tiene sal el sazonador también tiene sal y el arroz tiene sal entonces siempre probando para para no pasarnos y por obeste les vaya a faltar la sal o como les decía que depende de cada uno bueno acá está el molde vamos a agregar acá todo el la mezcla del arroz vamos a esparcir por todo el molde para que no se nos vaya a quedar este vacío aproximadamente le eché 8 huevos porque con los 6 huevos se me veía que estaba seco entonces yo le agregue 3 huevos más en total serían medio kilo de huevo y vamos a mover para rellenar todos los los huecos los vacíos que nos quedan los espacios en el molde bueno y estamos agregando el queso que nos quedaba que reservamos la otra mitad acá vamos a agregar perejil eso también es de acuerdo al gusto de cada uno yo lo voy a agregar y voy a hacer una pequeña mezcla porque al momento que voy a partir esto para que se vea bonito por dentro el pastel el momento cuando ya saco la tajada voy a mezclar un poquito y va a ir directo al horno antes de meterlo al horno voy a echar las láminas de queso edan entonces agregamos las láminas de queso edan una vez que está ya todo listo va a ir al horno por 20 minutos y luego después de 20 minutos retiramos dejamos que enfríe y vamos a servir regresamos después de 15 minutos listo ya está nuestro pastel de arroz así nos quedó lo que se quiere es que este pastel de arroz no nos quede muy seco por dentro siempre tiene que estar un poco húmedo para que se vea delicioso y para que para también acompañarlo con un riquísimo una riquísima taza de café o de leche o de té aproximadamente son las 6 de la tarde y está haciendo frío entonces vamos a acompañarlo con una taza de té como les decía de café o de leche vamos a sacar una tajada y vamos a poner en este plato que ya nos estaba esperando vamos a cortar un pequeño trocito para que ustedes puedan ver como nos quedó por dentro como les decía que yo le había echado perejil para que se vea bien riquísimo bien apetitoso ahí está esto vamos a comer con una buena taza de café así nos quedó nuestro pastel de arroz bueno amigos si les ha gustado el video suscríbanse denle like muchísimas gracias voy a comer mi pastel de arroz con mi taza de café muchas gracias